Ay, 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 está bueno eso, eso viene a millón, eh, dale, dale dance, ve a votar, pa' que tú veas que te vas a salar, ja, 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 después no diga nada, boom, batilla, boom, batilla, ya, bien, tú sabes que el crazy man te lo advierte, si tú votas eso, te vas a joder, mi gente, ellos te necesitan pa' cogerte, ya tú sabes, imprimiste, mío, ¿hasta cuándo lo tuyo, cubano? Bueno, hoy es el día que la gente tiene que ir a votar por Canelli y sus delegados, ¿sabes bien?, integrados a instituciones iglesiásticas, CDRs y del partido y JUJC, ellos quieren más adeptos en su fila, más represores. ¿Beneficio para ti?, desvada, ¿no hay?, oíde, y yo sigo aquí, y eso tú lo sabes, que la libertad solo existe, cubano, cuando no es de nadie, cuando es solamente tuya, cuando no le pertenece a ningún gobierno ni a ningún partido ideológico. Pero, como tú siempre ando en lo mismo, yo voy a ir, yo estoy esperando, yo estoy esperando, sí, sí, pónganse benicosos con la directa, pónganse como ustedes quieran, ustedes den like y compartan. Saludos, María, mi hermanita de la cruz, te quiero mucho. Fermín Castillo, saludo, hermano, coño, bendiciones, mi hermano, siempre hay que cuidar eso, ustedes también se me cuidan mucho, se me cuidan mucho, y sobre todo se me cuidan los pensamientos. No se dejen, no se dejen tentar, por canto de sirena. Piensen. Es momento, cubano, de pensar qué es lo que es bien para ti, y qué es lo que te está haciendo mal a ti, hace una boleaña. Yo no sé, yo sé que te están llamando, y que están, como siempre. Y los hijos tuyos, tempranito, los hijos de cualquiera de ellos, ahí parados, entre al lado de la sirena, para votar, para los mismos de siempre. Y el jefe se está vigilando, a ver quién fue a votar, a ver quién no dejó de votar. ¿Tú hay nada? Porque eso es lo que hay actualmente, hay ahora mismo, ahora mismo. Y no estoy ahí. Pero yo sé que es así como funciona. Tranquilo, que lo estoy vigilando. Tengo una bolea de cristal, que me deja ver todo lo que está pasando en Cuba. No hago la mágica de cristal. ¿Tú me entiendes? Porque yo soy el mago bendecido de Berlín, por Dios, de la República de Cuba, y que puede ver las cosas. Yo soy muy bonita, ¿tú me entiendes? Pero no la verdad que me sube y me baja. ¿Oíde? La vía siempre sube, y tiene el momento de estandarizarse. Pero la de ustedes ni sube ni baja, ni el chombado pica. ¿Cuál es el plan? Todavía están en los mismos, la gente está en cabrilla. La gente escucha, ¿qué sabe de esa gente? Esa gente están vigilando a todo el mundo y tocándole la puerta a la gente, para que la gente vayan a votar y va a hacer así. Usted va a decir que está todo vigilado. Por donde quiera, señores. ¿Ya tú sabes? Están que no pueden más. No vuelvan, mijo. No vuelvan. Ustedes cansancio, por cansancio, ustedes están al cuello. Por cansancio. Ustedes están vencidos, mijo. Ustedes no saben que carrera larga no hay distancia. Nos estábamos cazando. Y dije, no pueden jugar. Me acomodaron. Oye. ¿Cómo cuánto llevo mi cadea ahí? Como cuatro o cinco años. Desde que ese pájaro de malagüero. ¿Eh? Narizú. El carehuacá y calucia ese. Llegó ahí. ¿Cuándo más hay que ir a votar ahí con esa gente? ¿Por qué? Porque ahí sabes que los días no han parado. Pero solución, comida, nada. Y todo es prometiéndote que va a haber comida mejoría. No es siempre igual. Como buscando el vaso de leche. En el dos mil y pico. Tú me dices contigo. ¿Cómo estás aquí, compadre? Es lo mismo hace años. Lo mismo. Y como nos gusta comer, ilusiones. Ellos te hablan. Tenemos que producir un vaso de leche. Para que todo el que pueda tomarse un vaso de leche. Se tome un vaso de leche. Llevamos 50 años diciendo que es por favor la vida. Y te lo dijo a la cara. Pero como tú eres un populista sociópata. En tu cara te ponchan las cosas. Que hace 50 años es que lo dijo en el dos mil y pico. Que tú vas a tomar un vaso de leche. Y te dijeron que iban a producir leche. Nadie te está esperando. Así la leche de Puente de Leche. Que la venden en dólares. Esa es la única leche que producen. Y la leche Esperanza. Porque no dan nada. Esa gente. Que son unos enfermos. Que son unos catastróficos. Y yo digo aquí. Pero para que ustedes después pueden inventar. Si yo ando buscando. Pero bueno es que a mí me gusta ir a buscar. Y cubrir ya atrás. Todo lo que ustedes dicen. Acuérdense que yo tengo redes sociales. Y que me gusta. Y que tengo un poder de invitación grande. ¿Entiendes? Porque así fue como Raúl lo dijo. ¿No se acuerdan? ¿Sí o no? En una plaza de esas. Un 26 de julio. Un 26 de julio. El asalto a Enmoncada. El viejo lo tenía en la cámara. Y para que tú alzara la mano. Diablo de la leche. Que se toma él. Que hace 50 años. Él es el único que lo deja. O más. De 50 años. Que él nunca ha dejado. Desde que nació. De tomar leche. Y de comer bueno. Y de vivir bueno. Tú se ha dejado. Unos años cubanos. De vivir tu vida. Porque estás gritando. Viva Fidel. Viva la revolución. Para la marcha. Que miliciado. Que MTT. Que no sé qué rayos. Que Limpia de Cambray. Que misión internacionalista. Que mi hijo. Que es. Que microbrigada. Que hoy 21. Dime. Que cuela el campo. Que de cara. Que recoge el café. Que contingente de la contribución. Para hacer. ¿Cómo se llama? El puente. Te unirá. El con. La isla. Con las callarías norte. En la cual será un desarrollo. Para nuestro pueblo. Que no. Tú no has podido ni pasar. Por el terraplén. Es mierda. Eso. Ni siquiera. Ya lo cayó largo. Que tú nunca ha ido. Mamá. adoptado una playa. Cheré. 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 Cheré.